Y para dar inicio, doctor Alduzin, con esto, hablando de la cronología, lo primero que pone usted ahí es eventos en el cielo, como el rapto. ¿Qué podemos decir entonces? Sí, bueno, una de las cosas que tenemos que entender es que en el Antiguo Testamento, cada vez que encontramos las palabras a Harit Yom, en el hebreo, o Ed Ketz, que se tradujo al español, los tiempos finales o en los postreros días, siempre, siempre en el Antiguo Testamento, esto es muy importante, se refiere a la tribulación. Porque para los judíos hay dos tiempos nada más. Uno, están esperando el tiempo del Mesías, que ven el Mesías, y dos, el tiempo en que se cumpla el reino mesiánico, que supuestamente es para ellos. Entonces, para ellos hay dos tiempos nada más. Para nosotros la iglesia, cuando vemos en el Nuevo Testamento, primera, perdón, Hechos capítulo 2, primera de Pedro capítulo 1, primera de Juan 2, 18, donde los apóstoles mencionan que ya nos encontramos desde Pentecostés en los últimos tiempos, o los postreros tiempos, son los postreros tiempos de la iglesia. Entonces, lo que quiero decir en concreto es lo siguiente, los últimos tiempos de Israel son diferentes a los últimos tiempos de la iglesia. Los últimos tiempos que habla todo el libro de Daniel y todo el Antiguo Testamento, se refiere a los siete años de la tribulación, porque son el tiempo cuando Dios va a tratar con ellos, cuando ellos van a convertirse a Dios, a Jesucristo, a aceptar a Jesucristo, y esos son los últimos tiempos para Israel. Los últimos tiempos para la iglesia se terminan con el arrebatamiento de la iglesia. Cuando la iglesia se ha sacado del mundo, entonces se terminó la dispensación, la economía o la administración de Dios en el tiempo que Él, en su soberanía, pudo Él destinar para que la iglesia tuviera este final. Por eso, al salir de la iglesia, tiene que comenzar forzosamente los 144.000 sellados. Ya Dios tiene que recurrir a los judíos para que ellos cumplan. Mateo 24, donde dice, será predicado este evangelio, ellos, los 144.000, no la iglesia, van a cumplir esta evangelización final. Entonces, por eso encontramos en el Apocalipsis todos los versículos del Antiguo Testamento, los 144.000 judíos, del capítulo 4 hasta el capítulo 19, donde ya la iglesia no vuelve a aparecer. Entonces, cuando podemos ver nosotros este calendario divino, esta dispensación o administración o economías de Dios, vemos que ha sido una sola economía de Dios, pero en diferentes partes, en la parte de Israel y la parte de la iglesia. Pero Dios no ha desechado a Israel, como dice Romanos 9, 10 y 11, Él va a regresar cuando la iglesia salga, Él regresa a terminar la última semana 70, que así se conoce, o los siete años, donde viene una purga de los judíos y donde Ezequiel capítulo 39, Jeremías, Zacarías 12, 14, nos encontramos en la guerra del Armagedón, y donde los judíos regresan y confiesan con sus labios que Jesucristo es el Mesías.